Un hombre sabio dijo una vez Ten cuidado a quien dejas entrar en tu barco. Porque algunas personas intentarán hundirlo simplemente porque no pueden ser el capitán. Buenas noches y bienvenidos mis niños y mis niñas. Una noche más con un directo directísimo con este servidor. Juan Santana desde los estudios de Canal 4TV. Proverbio, dicho, como queráis interpretarlo o como queráis tomarlo. Esto es cotidiano en cualquier lugar, en cualquier sociedad, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Pero sin embargo, no sucede en el campo del amor. O por lo menos no lo interpreto que suceda dentro del campo del amor. Porque dentro del campo del amor, en este caso, si fuéramos a acogernos a estas palabras que he acabado de ahora leerles, dentro del campo del amor sabemos en una pareja quién puede ser el capitán dentro de esa relación. Y en este caso, lo que sería el individuo dominador que no permite, ni va a permitir, que el barco que él patronea, se lo vaya a hundir. Lo más probable es que ese patrón, ese capitán, sí pueda hundir a esa persona, a ese compañero, a esa compañera, a ese amante, a esa novia, novio, marido, mujer. Bueno, es usual que se dé, en términos concretos, en aspectos laborales, en aspectos inclusive familiares. Sí se puede dar ese caso. Se puede dar inclusive dentro de los amigos. Donde realmente, aquel coincide, de que mi conjetura, y está fundamentada, considero que realmente cuando una persona no puede alcanzar, no puede medirse, no puede llegar a ese estado en el que tú te encuentras, lo que va a intentar, por todos los medios, es derrumbarte, destronarte, tirarte. Entonces, cuando nosotros permitimos, además permitimos, porque es un consejo, lo que nos dice es que no dejemos que, o que tengamos cuidado con quien permitimos entrar en nuestro barco. Nuestro barco podría ser nuestra vida, nuestro barco podría ser nuestro hogar, nuestro barco podría ser, en el conjunto de todas y cuantas aquellas cosas, pues realmente un individuo, como persona, pues tiene acceso o alcanzado a lo largo de una trayectoria. Bueno, que tenemos que ser avispados, que tenemos que tener en cuenta de que no todas las personas, se merecen inclusive a veces, el poderse subir, ni tan siquiera, en ese barco. El barco es la representación de cada uno de nosotros, son nuestras vidas. Y nosotros somos los capitanes, nosotros somos los que tenemos que saber dirigir nuestras vidas, nosotros somos los que tenemos que tener la capacidad suficiente y ser autosuficientes para poder maniobrar, para poder ejecutar cualquier, cualquier acción o reacción ante cualquier situación o estado que acontezca a lo largo de nuestra vida. Si nosotros tenemos esa capacidad, de la cual ya he hablado en algunas ocasiones, si nosotros logramos esa capacidad, que por mucho que venga una persona del exterior y nos quiera cambiar un formato en el cual nosotros hemos logrado con sacrificios, porque yo no hablo a nivel material, hablo a nivel personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento interior de cada uno de nosotros. y lo que no podemos permitir es que nos invadan ese espacio que tanto nos ha costado en un momento determinado conseguir. No podemos darle paso ni acceso a las personas tan fácilmente. Quizás, quizás, muchas de aquellas personas que han estado en mi entorno y que todavía lo están, saben que yo he sido una persona que no lo he puesto fácil. Hablo a nivel personal. No se los he puesto fácil. Y no es porque yo haya anteriormente recibido traiciones, desilusiones, que me haya sentido desencantado. No, 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 olvidémonos de todo eso. Todo eso es materia. Que esa materia, lo que hacemos nosotros es reciclarla y ver qué es lo que realmente nos... Porque casi siempre preguntamos qué es lo que realmente tú quisieras que sucediera hacer. Es una pregunta que yo suelo hacer mucho ahí en mi despacho. Pero realmente, la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué es lo que quieres que no suceda a partir de este momento? Esa sería la pregunta precisa. Entonces, como decía, hablo a nivel personal, no a nivel laboral. Lo he puesto muy, muy difícil. Muchos se han sentido psicoanalizados. Muchos se han sentido como que les he puesto a prueba. Muchos se han sentido como que siempre desconfiado. Y casi se podría decir que no se equivocan. Porque al final cuando consiguen cuando consiguen realmente que yo les permita subir en ese barco que es mi vida son marineros capacitados y preparados para navegar ante cualquier tormenta y saber disfrutar ante cualquier calma que exista. no podemos permitirnos que muchas de las personas que hoy en día sí quisieron subirse en el barco en ese barco se lo ganaron a pulso se lo siguen ganando a pulso porque hoy en día lo que puedo decir de ese círculo tan cerrado de personas cercanas que viajan conmigo en ese barco es que siento un enorme respeto hacia ellos independientemente de que sienta amor independientemente de que sienta infinidad de sentimientos pero el más importante el que se han ganado ha sido el del respeto porque con su comportamiento sus comportamientos con no querer tirar la toalla tan rápidamente a pesar de todas las pruebas que haya podido poner a pesar de todos los inconvenientes a pesar de todos los tropiezos no tiraron la toalla quisieron seguir quisieron seguir estando porque querían permanecer porque todos y cuantos aquellos valles todos y cuantos aquellos aquellos obstáculos yo haya ido o haya podido poner han sido obstáculos muy muy pequeños comparados con los obstáculos que a mí me han podido poner en el camino si yo pido un mínimo es un mínimo pero en el mínimo tiene que estar el esfuerzo la disciplina la constancia la sinceridad la lealtad el amor con el que te entregas el que te desvives como actúas ante una situación como te planteas la solución y cuánto estás dispuesto si los motores se apagan a remar para llegar a la orilla sin sacrificios sin lucha no se consigue absolutamente nada en esta vida y a pesar de que pasemos toda una vida luchando y sacrificándonos puede ser que lleguemos a la meta y tampoco lo hayamos conseguido pero la base fundamental dentro de este estado está justo precisamente en que nunca te desvaneciste nunca te retiraste nunca te abandonaste nunca te permitiste y no perdiste porque en el transcurso de toda esa lucha en el transcurso de querer y conseguir ser quien eres en querer aportar también todo y cuanto aquello has ido alcanzando cada vez que ha ido superando un obstáculo lo quieres poner en práctica e inclusive a disposición si fuese necesario viene dicho aquí en más de una ocasión que jamás nunca hemos dicho o jamás nunca yo he dicho que la vida es fácil para nada pero por qué hacerla más difícil o por qué hacerla más complicada tampoco hay necesidad cierto si entramos además e indagamos un poco más en que yo les invito les estoy invitando esta noche con estos mensajes les estoy invitando a que sean selectivos que desafortunadamente desafortunadamente ya nuestras casas les hemos sustituido aquí a Saldavas por rejas y alarmas porque la inseguridad no es la inseguridad de sino es la carencia de confianza porque hoy mismo vivimos dentro de un núcleo donde no nos conocemos donde antes nos conocíamos todos o casi todos donde antes vivíamos en comunidad y ahora vivimos en soledad donde antes vivíamos en el compartir y hoy en el agarrar en donde antes vivíamos con poco pero con felicidad y hoy queremos mucho sin darnos cuenta de que abandonamos el estado de la alegría el estado de la felicidad buenas noches Lourdes buenas noches que tal esta vez que estaba ya escuchando tu respiración ahí como casqueroso tú no tienes esa respiración tú no tienes esa forma de tiene respiración suave entonces tu respiración es en plan así esa es tu respiración pero es que no lo entiendo pues pásame la llamada entonces últimamente estás tú como muy receptiva con los demás o soy yo que estoy muy sensible si estoy en una etapa muy sensible hola buenas noches hola ¿qué tal estás? bien me alegro enormemente de eso de lo que se trata también ¿verdad? ¿en qué podría ayudarte? yo vivo con mi madre y con mi hermano déjeme la fecha de nacimiento suya si es tan amable sí 25 de octubre 25 de octubre de 1974 de 1974 bien me decías que vives con tu mamá y con tu hermano ¿cierto? sí mi madre está enferma yo y mi hermano lo cuidamos porque los otros hermanos como que no vienen y resulta que en mi casa somos tres y mi madre está siempre muy nerviosa ¿sabes? discutimos entre nosotros tres por bobería no sé por qué no viene nadie a mi casa a casa de mi madre a ver mi madre a ver si hay no sé si me echaron algo vale ¿ustedes hoy cinco en total? no, once falleció uno vale, no, no pero cuando me refiero de cinco ¿ustedes en esa casa llegasteis a hacer cinco? sí vale soy hijos y hermanos pero quiero decir que hasta hace pocos años atrás en esa casa permanecieron cinco si quitamos el fallecimiento de tu padre hubieran quedado cuatro de esos cuatro quien queda es tu mamá tu hermano y tú ¿cierto? sí vale entonces siquiera esa persona que fue la última a salir tampoco se acerca a la casa la última persona fue mi hija que estuvo viviendo aquí sí con su hijo y sí viene a veces a veces de acuerdo lo extraño de una situación de esta donde una madre o un padre pues fíjate tú pues no son pocos ustedes once hermanos ¿no? bueno en este caso diez porque uno fallecido ¿no? pues no será que no sería porque realmente tu madre pudiera sentirse completamente acompañada y arropada y arropada por todos tus hermanos ¿no? no solamente por ti y por tu hermano el que está ahí en casa está claro de que cada uno es responsable de como yo bien decía ahora mismo pues cada uno es capitán de su barco y también es capitán de su conciencia por un lado está claro de que puede existir el alejamiento porque muchísimas veces se suele dar o sea que en una casa ya da igual que sean once que sean cinco pues probablemente existan dos de esos hijos si son cinco o tres que sean los que realmente se vayan a volcar o vayan a tomar las riendas ¿no? en los últimos momentos o en los últimos años o en esas enfermedades pues que le van saliendo a nuestros seres queridos como en este caso son nuestros padres ¿no? o abuelos entonces lo extraño de esta tesitura y sobre todo cuando yo saco el signo ahora si veo que hay hermanos tuyos que se han alejado pero porque por naturaleza ¿de acuerdo? es un poco como por dejadez por abandono porque porque así lo han decidido ¿de acuerdo? lo extraño de todo esto es que tú me digas que a pesar de que estáis vosotros tres y que esa convivencia de vosotros tres ha sido siempre una convivencia sobre todo con este hermano que queda ahí contigo ha sido una convivencia solidada consolidada donde nunca han habido entre ustedes pues una palabra más alta que otra donde siempre ha habido un entendimiento donde siempre ha habido una comprensión y sobre todo donde los dos tenéis un objetivo muy claro que es que vuestra mamá pues no le falte de nada y que tenga todas las comodidades y que esté atendida como se merece ¿cierto? entonces claro que ahora esté resultando de que sientan ustedes que sois tres que siempre habéis sido tres que siempre estáis vosotros tres que sois los que os encargáis que sois los que os hacéis los días más llevaderos que sois los que compartís que sois los que os sentáis a comer que sois los que etc etc que de repente exista un movimiento donde se nos escapa un poco ¿no? de nuestro raciocinio de decir pero ¿y qué coño un carajo pasa aquí? ahora si siempre nos hemos llevado bien ¿a qué coño viene esto grito? ¿a qué viene esta indiferencia? ¿a qué viene esta revrujina entre nosotros? si realmente aquí cuando uno ha tomado una decisión los demás seguimos ¿no? de verdad cuando hay una familia tan amplia cuando existe una familia tan amplia de tantos hermanos vuelvo y te repito hay un sector de ellos que está claro de que han tomado sus decisiones de pues no acercarse o venir de San Juanacorpus o ahora que se acercan fiestas que las cuales parece que a todo el mundo el corazón ¿no? como que se le ablanda un poco más el resto del año son todos aquí hace ya mi padre hace siete años que falleció y mi madre no ha visto a ningún hijo aquí en Navidad no, sí yo sé que ellos casi prácticamente no no se acercan pero digo que en algunos casos suele pasar eso ¿no? que después cuando llega la Navidad y todas estas cosas pues parece que los corazones se ablandan ¿sabes? el resto del año somos unos sinvergüenza y unos hipócritas pero sin embargo en Navidad es todo es amor paz y felicidad y el... en fin mira hay un signo muy claro donde lo que tenemos que conseguir me preguntas que si ha podido haber una energía si ha podido haber un daño si ha podido existir algo que realmente a ustedes les esté poniendo en esta tesitura yo debo decirte en este directo que sí que hay una labor que se ha creado realmente para que vosotros estéis en esa discrepancia y en esos estados de excitación porque estáis muy excitados lo que yo veo es que estáis muy excitados como muy desinquietos como si estuvieses esperando que pasase algo como que ansiedad sobre todo en tu madre lo que veo es ansiedad ¿de acuerdo? en tu madre sobre todo lo que veo es ansiedad ¿es motivo de acudir a mi consulta y hacer un registro y como bien digo yo buscar esa herramienta para que vuelva a estar nuevamente el equilibrio dentro de tu hogar? por supuesto ¿que tenemos que tener en cuenta también en los mensajes que yo estoy dando esta noche? por supuesto recuerden que no todo el mundo está capacitado ni todo el mundo tenemos que permitir que se suba a ese barco que es vuestra casa que es vuestro santuario y que no se les puede permitir abrirles la puerta tan fácilmente ¿de acuerdo? si me quieres si quisieras que yo me extendiera más y que te dijese que por dónde puede venir esta historia bueno pues te puedo decir que la historia esta después del fallecimiento de tu padre hay una serie de movimientos que se realizan en el entorno de tu familia ¿de acuerdo? donde hay algunos que son pretenciosos y otros como que les da igual con lo que os quedéis o no os quedéis pero la base fundamental creo que esta labor no está hecha desde este año yo creo que se hace elevación desde hace ya algún tiempo o sea esto ya se viene trabajando desde hace algún tiempo ¿de acuerdo? que no lo habíais notado tanto hasta estos últimos momentos cabe la posibilidad pero de quien viene de la mano de quien viene toda esta historia realmente es de la mano de una mujer y no es precisamente una hermana tuya ¿de acuerdo? es una hermana política ¿política? sí casada con un hermano tuyo ¿saben ustedes que hay personas que les hubiera gustado estar en la posición que ustedes todos estáis ahora ¿verdad? dime no te doy bien ¿hay personas de tu familia que les gustaría estar en la posición que ustedes estáis hoy? no no ¿sabéis que hay personas de vuestra familia que lo que ellos piensan es que realmente ustedes lo que quieren es al final quedarse con todo ¿eso también lo tenéis vosotros claro? ah sí sí eso eso dijo mi hermana la mayor mi madre vale lo entendiste ahora porque es que te lo podía hacer más alto pero no más claro vale hay cosas que se han movido realmente y ellos piensan que bueno sobre todo te vuelvo y te repito vamos a centrarnos realmente en que lo que hay que eliminar es este este malestar que hay porque realmente hay intereses detrás creados fueron en su momento fueron intereses creados como realmente no se tomó y no hubo ninguna decisión sino lo que hicieron fue ir empezando a retirarse está claro que por una discrepancia que tú tuviste con una cuñada tuya como hace aproximadamente unos la última vez que la viste fue después del fallecimiento de tu padre si tú haces memoria tú tuviste un encontronazo con una cuñada tuya después del fallecimiento de tu padre me estoy equivocando no bien pues con todos los datos que yo te estoy dando esta noche aquí lo único que tienes que hacer si tú lo consideras yo lo considero que me llames a ese número de teléfono 928965854 y que arreglemos esta situación antes de que esta persona logre o siga o quiera lograr inclusive algunas otras cosas más que están por encima de este malestar que existe en tu hogar date cuenta que en parte yo he hablado de lo que tu madre está viviendo que es ansiedad pero tú hay algo que está sucediendo que se llama abandono ¿de acuerdo? eres una mujer joven y eres una mujer que casi está frustrándote está sintiendo que se te están frustrando tus caminos está sintiendo que realmente hay cosas que ya no vas a poder volver otra vez nuevamente a alcanzar y sin embargo las has tenido en las manos pero es algo que está ahí que te impide que realmente tú puedas evolucionar como bien dije antes y que tú puedas ser feliz como lo has sido en tiempos pasados e inclusive aún más feliz de lo que lo fuiste ¿de acuerdo? tu hermano no me preocupa tanto fíjate por dónde no me preocupa tanto porque si lo definiese en este caso viéndolo a través de tu fecha de nacimiento si lo definiese como un macho alfa entonces sí te diría que podría existir quizás a lo mejor ahí algo que también podría estar desequilibrando la situación porque claro un hombre que se considera macho alfa pues se podría se podría creer hasta que inclusive es el sustituto de tu padre tu hermano sabes que no es así no me equivoco cierto tu hermano es un hombre que realmente es súper bondadoso tiene unos sentimientos y es más chico tiene unos sentimientos impresionantes tu hermano no es macho alfa entonces date cuenta que en tu hermano no me preocupa tanto ese estado porque realmente no veo que sea algo directo hacia él de acuerdo si hay un malestar que se está creando pero es impulsado por la situación que se está viviendo en casa realmente podría existir algo que en el exterior se pudiera haber hecho pero dentro del interior no existe nada está hecho en el exterior de acuerdo entonces si tú lo deseas ahí está el número de mi consulta 928-965-854 me pides ahora hablamos con calma y buscamos la solución para que esta historia se elimine y se vuelva otra vez a recuperar ese sosiego que necesitáis en vuestra casa de acuerdo vale pues nada un besito muy fuerte y hasta cuando tú lo desees de acuerdo gracias nada mi niña hasta luego hasta luego ya Lourdes ¿puedo hablar un poquito? vale bien decía que nosotros lo que no podemos permitirnos es dejar entrar a cualquiera aunque ya haya aunque ya haya estado en su momento yo lo he dicho aquí yo llevo un camino yo llevo una trayectoria yo llevo una línea yo llevo un sendero yo no obligo a nadie a que camine sobre ese sendero o sobre esa línea o sobre yo el que viene es el que toca y me dice me gustaría acompañarte yo yo les he permitido ¿por qué no? hay algunos que permanecen y han dicho pues quiero seguir andando contigo quiero seguir estando al lado tuyo y he terminado diciendo yo quiero que tú me sigas acompañando también y quiero también sentir que tú estás a mi lado pero han habido otros que de la misma forma que yo en él no les he obligado y tampoco les he invitado jamás nunca he invitado a nadie a que camine por donde yo camino han sido quienes han tocado para decirme puedo y también cuando han salido porque en algunos casos han salido han salido por decisiones propias y ahí han quedado independientemente de los que yo he quitado y le he dicho me estorbas camino se está haciendo tan estrecho que no podemos pasarlo a dos entonces por lo tanto estorbas en este camino tenemos que tener la confianza y la seguridad suficiente en nosotros mismos para poder tomar este tipo de decisiones que pueden resultar catatónicas que pueden resultar pues hasta puede arrastrarnos alguna tristeza porque la tendencia es siempre preguntarnos preguntarnos ¿pero por qué? yo creo que soy buena gente yo creo que no le hago daño a nadie yo creo que mi mano siempre está la puerta de mi casa abierta también ¿por qué? no pregunten por qué no se pregunten ya lo he dicho un montón de ocasiones no se pregunten por qué no es necesario no es necesario que usted se haga una auto o descodificación no hace falta un examen de conciencia no hace falta que usted se proclame que es buena persona no hace falta que usted quiera convencerse a sí mismo de que realmente usted no ha sido el culpable no es necesario todo eso si nosotros tenemos algo que se llama conciencia tranquila no se hagan planteamientos en primera persona pero es más tampoco se hagan planteamientos referente a esas personas no importan han dejado de tener el valor que nosotros les dimos a veces ponemos a muchas personas en las cimas llegamos a idolatrarlos les ponemos en tronos en tarismas y eso es un error enorme nadie está por encima nada está por encima no tenemos que actuar según actúan con nosotros lo que tenemos que actuar es con la capacidad y el intelecto suficiente de saber que no todo dura para siempre en muchísimas ocasiones en muchísimos casos y que todo tiene un fin porque si hasta la propia vida esta nuestra vida tiene un fin que es la muerte mejor ejemplo no podemos tener si consideramos esta postura mejor ejemplo no podemos tener hay personas que piensan que son inmortales y que jamás nunca les va a suceder nada y que por muy mal que se comporten por muy mal que caminen tampoco les va a suceder nada no tengo mis serias dudas al respecto entonces no hagamos un holocausto cuando tengamos una situación donde sucede alguno de esos datos quedado no se pregunten no se autoanalicen no se martiricen mis niños y mis niñas no vale la pena quien falta en una celebración en una reunión quien es el que falta el que falta es el que sobra el que no está el que no quiere estar es porque sobra así como deberíamos de ver pero no nosotros tenemos ay y por qué y por qué no y será que yo dije algo y será lo mejor que le molestó vuelvo a repetir seamos seguros de nosotros mismos no somos máquinas perfectas al contrario somos los seres más imperfectos de la faz de la tierra por lo tanto errores y equivocaciones cometemos todos pero no tenemos por qué estar toda una vida juzgándonos porque alguien haya tenido un comportamiento o una reacción contraria a lo que nosotros esperábamos proverbio aquel que ha de morder la mano que le da de comer tarde o temprano termina besando sus pies hay proverbios hay proverbios hay frases hechas no las he escrito yo hay proverbios que están escritos desde hace siglos y si desde hace siglos alguien ya optó por analizar una situación y dar forma forma por medio de las palabras y de las frases como no vamos nosotros a hacer uso de ellas no deja de ser como expliqué en su momento en esta semana o no me acuerdo cuándo fue cuando expliqué lo del tema del exoterismo y el esoterismo la pertinente es que existen en cada uno de nosotros no nos hagamos un lío no nos liemos no permitamos que nos líen vuelvo y repito el que no está el que realmente no está es porque realmente sobra que nadie necesita de nadie pero a su misma vez todos necesitamos de todos coño Juan ahora me has acabado de dejar hasta ahora todo iba perfecto con todo lo que ha dicho pero ahora con esto que ha acabado de decir me has dejado ya ahí pescándola o sea vamos a ver todos somos necesarios pero no todos hacen falta todos somos necesarios porque aquel al que no le hacemos falta habrá otro que nos necesite es así de sencillo lo de arre muerto repuesto pues no aunque sí pero no ¿por qué? porque no es quito y pongo quito y pongo no es la experiencia el camino que nosotros vamos realizando y las personas que en nuestro entorno se van acercando que tenemos que ser selectivos me da mucha tristeza tener que decir esto o sea tener que utilizar este término me da mucha mucha tristeza porque desafortunadamente es cierto no podemos ir con el corazón abierto de par en par tampoco pongamos ahí una coraza no coño Juan otra vez me vas a volver loco ni le dejemos abierto ni tampoco le pongamos una coraza entonces ¿cómo? protegidos sepamos ir a la mitad sin tumbo de frente comprendemos exactamente todo y cuanto aquello hemos sentido en nuestras propias carnes nos hemos sentido odiados nos hemos sentido celados nos hemos sentido envidiados hemos sentido hipocresía hemos sentido indignidad hemos sentido mentiras hemos sentido mezquindases mezquindeses perdón corrijo mezquindeses no estamos libres nadie está libre de todo eso pero convirtamos y pensemos por un momento que cada uno de nosotros cuando nos inventaron cuando nos crearon también pusieron un depurador dentro de nuestro interior y yo ahora les digo que no lo piensen que lo crean porque realmente existe somos energía y dentro de nuestro interior en nuestra creación está ese depurador ese pasapuré ese filtro ese colador para que no se pase la nata porque al niño no le gusta la nata para ponerle la leche todos dentro de nuestro interior tenemos ese colador si un colador como este último ejemplo que acabo de dar de lo utilizamos para que es que no le gusta la nata la nata que hace la leche ¿qué es lo que realmente se queda en el colador? lo que realmente no le gusta a esa persona sea un niño sea un hombre sea una mujer sea quien sea realmente ¿qué es lo que se ha quedado en el colador? lo que no le gusta lo que no le agrada ¿acaso ese colador no lo tenemos nosotros también dentro de nuestro interior? ¿acaso no existe ese filtro? ¿acaso no existe también una maquinaria en cada uno de nosotros que es esa depuradora? yo le garantizo no le digo firmemente que sí que cada uno de nosotros hemos y tenemos esa maquinita que se llama depuradora si somos energía si somos energía está la positiva y la negativa ¿por qué no convertir cuando llega la energía negativa si aquí está esa depuradora ¿por qué no tenemos la capacidad de poner en marcha la depuradora para que esa energía negativa se convierta en positiva? si cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de ahí donde yo he utilizado tantas veces el término resiliencia la capacidad motora de cada uno de nosotros de sacar la fuerza de convertir la energía en fuerza para superarnos y seguir hacia adelante si existe esa palabra y existe ese concepto y existe ese término y además se trabaja la resiliencia se trabaja se trabaja hay que trabajarla no se consigue como un regalo hay que trabajarla si ya existe si ya tenemos más que herramientas suficientes como para poder seguir avanzando ¿por qué nos estancamos? ¿por qué nuestro cerebro no desconecta? ¿por qué no desconecta? porque nosotros no le permitimos que se desconecte porque nosotros decimos quiero olvidarme de eso y no acuérdeme más nunca ¿cuántos de ustedes han dicho eso que yo estoy diciendo ahora? yo no quiero ni que se me pase más nunca eso por la cabeza se acabó ¿se acabó? ¿cuántos de ustedes lo han dicho? y ahora voy a la otra pregunta ¿cuántos de ustedes al final han podido llevarlo a cabo? ¿a cuántos de ustedes se les ha vuelto nuevamente eso a pasar por la cabeza? ¿cuántos de ustedes no tienen esos brotes? eso quiere decir eso quiere decir que realmente no han depurado no han cambiado la energía no han sanado aquel que se cura aquel que se sana es el que sigue caminando sin esa carga corto lo malo y pego lo sano lo voy a repetir porque además es una frase compuesta que para todas y cuantas aquellas personas se sientan que pueden estar afectados que pueden sentirse que tienen energías negativas en su entorno malos deseos malas vibraciones que utilicen esto que yo acabo de decir corto pero con profundidad no como el que está pidiendo 150 gramos de jamón no, no, no con profundidad desde dentro dime vale que lo digamos desde con profundidad corto lo malo y pego lo sano pero pego lo sano ¿de qué? de lo malo corto lo malo pego lo sano de lo malo también se puede pegar lo sano cambiamos esto la negatividad por la positividad pongamos en funcionamiento la maquinaria póngase en la prueba intenten descargar esas mochilas no es necesario tanto peso no es necesario tantas preocupaciones porque en un chasquillo de dedo la vida nos cambia y a veces nos cambia por la muerte mis niños y mis niñas decirles que aquellas personas que deseen venir a consultarse en privado que sepan que lo pueden hacer a ese número de teléfono 928 965 854 si por alguna razón pues no se le atiende en el momento en que usted llama simplemente en el contestador usted deja su nombre y su número de teléfono y ya nosotros nos pondremos en contacto con ustedes cita previa 928 965 854 cualquier asunto que sea relacionado a todos y cuantos aquellos campos entran dentro de las materias que yo abarco donde me encuentro me encuentro ahora aquí en telnet en canal 4 tv pero mi despacho mi gabinete esa casa ese lugar especial que hice en su momento y sigue estando se encuentra en la calle Pi y Margal Pi tal cual y Margal número 13 en la zona de las Alcarabaneras que usted no se sabe ubicar porque es una calle un poco también estrambótica de nombre y no sabe ay es que yo conozco la del corte inglés ay es que yo conozco la de la casa al marino ay es que yo conozco la de bueno pues esta es la de la casa del coño de toda la vida una de las que va a tener abajo del edificio de la casa del coño a la Alcarabanera pero si usted no lo sabe se le informa y se le indica perfectamente donde se encuentra dentro de esa zona de la Alcarabanera ese barrio también tan magnífico donde hace muchísimos años me ha permitido desarrollar mi labor en esa zona y como cualquier otra zona por supuesto pero quiero decir que ha estado casi siempre se puede decir que en esa zona de la Alcarabanera bueno decirles que simplemente eso que muchísimas gracias a todos y cuantas aquellas personas siguen confiando en este servidor que mi intención no es solamente ayudarles sino además darles la guía suficiente y las herramientas que necesiten para seguir hacia adelante y sobre todo recordando que hay que cortar lo malo y pegando lo sano les amenazo con volver nuevamente mañana aquí ahora Lourdes y yo les deseamos que tengan felices sueños y lo que ustedes saben ya a descansar a descansar y lo que ustedes saben